El Última Vez Va Ser Traducción ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Es tu mi amor, la flor que me tiré, por eso es mi rey yo siempre quería. Es tu mi amor, la flor que me tiré, por eso es mi rey yo siempre quería. ¡Gracias! 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 Acercarse a las afueras de nuestro local Antes, vamos anticipando Vamos a tener las palabras de bienvenida A nombre de uno de los hijos Hijo mayor Hijo mayor Primeramente va a dar la bienvenida Por favor, palabras de bienvenida Nueve de las palabras de bienvenida Tendremos la interpretación De Happy Birthday, por favor ¿Ya? En ese sentido Estamos esperando a los amigos A los amigos, los paisanos, los familiares Que se pongan cómodos, por favor Ahí está Voy a suplicar su atención, por favor ¿Alguien habla? ¿Alguien habla, por favor? Pues todos, este es El respeto De esta tarde Un buenas tardes Ya estamos en el día En el momento y la hora especial Hoy, don Alejandro Rojas Está con nosotros en vida Lo cual todos nosotros Nos encontramos al lado de él Para compartir Momentos de alegría Momentos de favor Y sobre todo De mucha emoción Para esta familia Yo quiero pedir Primeramente A todos los presentes Presuras por el cumpleaños De don Alejandro Rojas ¡Jegui! 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 Palmas, por favor, compañeros Si hoy no se se volvió a la huelga Mañana nos atrinchiramos A nombre de la familia Rojas Aguilar En tal sentido Yo me voy a permitir Suplicar la presencia De don Javier Rojas Aguilar Para dar las palabras De bienvenida A nombre de la familia Rojas Aguilar Los picorfos, por favor Los aplausos para don Javier Por favor Muy buenas tardes Con todos Muy buenas tardes Con todos Presentes acá Primeramente Quiero agradecer a Dios Por este día tan importante El señor Alejandro Rojas Que es mi padre Está cumpliendo 74 años Gracias a Dios Lo tenemos acá Presenta A mi lado Yo creo que Tenerle muchos años más Y agradecer a todos Los familiares Primos Sobrinos Que han venido de tan lejos Para estar acá A un lado de mi padre Creo que Todo se ha dado un tiempo ¿No? Estoy bien agradecido por todos Los familiares Acá que han venido De las fiestas Son de Pascos Chinchán De Lima Y otro más Entonces Gracias a todos Primos Espero que Estemos aquí bien Bueno por todo Quiero agradecer a todos Gracias por su presencia Espero que nos acompañe Hasta las últimas consecuencias Gracias a todos Muy agradecido Por este Primeramente Un saludo a mi papá Por su cumpleaños A los 54 años Yo creo que Muchos no llegamos a ser Me siento contento De tenerlo presente A mi padre Por su cumpleaños Bueno Les pido que los aplausos A las administraciones De cada uno de los hijos Ahí está el hijo mayor El hijo más cariñoso El hijo más alegre El hijo de los cintos Los tuve En la vida Ahí está Las felicitaciones Del hijo mayor A continuación Don Alejandro Está muy Su tina esposa Que siempre está a su lado Aquí están Ustedes Señora presente Su esposa Las palabras Por favor Fíjense los aplausos A loco y buenas noches Con todos Acá mi esposo Alejandro Rojas Cumple 74 años Nos dijo Agradecer Muchas gracias Mi hijo Javier Rojas Mi hijo Edwin Rojas Aguilar Mi hijo Estrellín Américo Mi hijo Freddy Rojas Aguilar Mi hija Gisela Yerma Rojas Mi hija Flor María Rojas Mi hija Mónica Rojas Mi hija Giovanna Rojas Mi hija Aider Rojas Maximiliano Muchas gracias Mi hija Dijo A A Como se llama A Acordado Paso Pobillano No se como agradecer A mis hijos Mi hija Gracias Muchas gracias Todas familias Acá mis hijas Muchas gracias Toda familia Acá mi cuñado Mamá Todo No se como agradecer A todo Cada uno A mis hijas A mis hijos Todos mis hijas Acá Están No se como agradecer Todo Todos mis hijos Todos mis hijos Muchísimas gracias Muchas gracias El Dios ayudará El Dios bendecirá Por lo menos Aquí en Esparo Choco Acá presente Acá Don Horacio Unago Está presente Muy agradecido Don Sásica Don Sásica Don Sásica Don Sásica Muy agradecido Cada uno Cada uno Mis familias Mi vecino Mi compadre Muy agradecido Muy agradecido Cada uno Alejandro Rojas Alejandro Rojas Está cumpliendo 74 años Su beso 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 Tu eres mi amor Eso Ahí está Qué bonita forma De celebrar Este bonito cumpleaños Con Alejandro Una vez más Tres horas En el cumpleaños De Alejandro Rojas Menero Jijí 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 Ahí está Calmos Los aplausos Listo A propósito Aquí está presente Don Senubio Borrachía Y empresa La señora Felicita Trinidad Los hijados Que siempre están Al lado de ellos Siempre Con mucho cariño Y con mucho amor Ahí están Los abrazos De los Cuñados Los hermanos Los primos Ahí está Con fuerte cariño Adelante Don Senubio Bien En primer lugar Con el debido Respeto Que se merece El dueño Del santo Al público Presente Quien nos acompaña Con mucho cariño El que les habla Es su hijo De cariño Tranquilo El padre El padre Me dio Un ejemplos De mí Que francamente Hoy en día Yo voy El camino De mi padre Padrino Sinceramente Alejandro Rojos No es uno más Es para mucho más Al cariño Que ha tenido Padrino No quisiéramos Perder tiempo A la A la A la A la A la De lo que tenemos Que no Quisiéramos Tener ese cariño Ese bendito De tu presencia Mucho más Hace tiempo Ejemplos Tengo De tu De tu persona Ejemplos Tengo De tu personalidad Gracias Gracias Padrino Tenemos la Orquesta Selecta De Huán Oco Hasta las Últimas Consecuencias Que nos va a Seguir Acompañando Gracias Padrino Tengo ese Padrino Y Feliz Cumpleaños Padrino Un cariño Un beso De tanto desejado La orquesta Selecta Ambo Huán Huán Para todos Feliz 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 A la A continuación Damas y caballeros Señores Presentes Voy a solicitar La participación De los hermanos Rojas Los hermanos Rojas ¿Cuál de los hermanos Dice yo? Elvin Bienvenido Elvin Las palabras Aplausos Para ellos Por el número En primer lugar Eh Dale un Fíjole a mi papá Este No sé cómo Agradecerte De tanto Nos trae A vidas Y vidas Para yo De convierte De tanto Que has hecho Con nosotros Con mí Con los hermanos Para todos También También De gracias A todos Primos Primas Tíos Paisanos De que estén Presentes Acá Junto a mi padre Yo admito Mi padre Quiere que Estén juntos Todos Familiales Y eso Me gusta A mi papá Gracias Gracias Primos Primas Paísanos Por estar Unidos Junto a mi padre Gracias De todos A mi papá A mi papá Ahí está Así fue El Así fue Con la gente Con los amigos Los paisanos Ahí está Mi gran amigo Mi promocion Ahí está Mi pata Alguien Alguien Discurso De la Pino Vamos Les agradezco De corazón Muchísimas Gracias Quiero darle Un abrazo A mi papá Y que tenga Muchos años Más de mi vida Gracias Buenas Ahí está La raza De los La raza De los De los De los De los Ahí está Qué bonita forma De celebrar De un De un Señor Que se merece Todo En esta Vida Que aquí La familia Los hermanos Rojas Aguilar Estamos Adelante Traer por favor La palabra Sanzúñez Traer Rojas O Américos Rojas O Hacer Rojas Es que Es que Tanta Venga Mi amigo Hacer Con los Es que Hacer Rojas Bueno Buenas noches Con todos Y ya Invitados Primo Sobrinos Primo Agradecer Agradecer Al Señor A la que Estamos Presente A la que Quítame Mi papá Su cumpleaños 74 años 74 años Cumple De edad Bueno Gracias A todos Que están Presentes Que están Presentes En la familia Primos Sobrinos De mi papá Que dicen De mi papá No Pero Vamos Agradecer A la familia Que vienen De lejos O No Vienen De O Dan Cascocha De otro Sitio Bueno De cero Va Pero Vienen A que Regresir A ellos Pero Un infesto Parte de mi papá Le sienten Que le sienten De mi papá Por su cumpleaños Gracias Que están Presentes Con mi papá Que le sienten Con mi papá Nada más Que de todo Teremos Hasta el último Pero Fixa Que Seguimos A la fiesta Feliz cumpleaños Por mi papá Gracias A todos Familia Primo Hasta el último Gracias Bueno Por supuesto Muchas gracias Otra vez Ahí está El abrazo El hijo Estrael Mi compadre A cero A cero A cero Inoxidable Por supuesto Por sí Chela está con nosotros A donde vayas La chela es la única No hay más Ahí está Y está La roja Se ayudaron Ustedes A hacer Los aplausos Pues Hay cariño Hay cariño La regresí Ahí está Cariño Adelante Buenas tardes Con todos presentes En este día También especial Para mi padre Agradezco A cada uno De ustedes Por darse tiempo En este día Tan especial Yo sé que Ahora veo Que mi papá Tiene varios Que indeciente Agradezco A todos Los tíos Primos Paisanos Cuñadas Cejados Hermanos Gracias Por darse tiempo En este día Quiero Alegrarle A mi padre Todo vale en vida De muerto No vale Ni flores De oro Nada No siente No ve Gracias a Dios Gracias padre Que nos acompañas Más años Gracias papito lindo Gracias a todos Por favor Ese aplauso Para todo el hombre Ah Que tal manera De expresarse Suelta unos aplausos Por favor Que se haga escuchar Los aplausos Hola buenas noches Con todos Hoy ya celebramos Día de cumpleaños De mi papá 74 años 74 años Me agradezco a toda la familia Rojas, Aguilar, Nolongo Para todos Los comadres Compadres De mi papá Los cejados Los sobrinos Gracias a todos Hasta los últimos Consecuencias Gracias En primer lugar Agradezco a Dios Por darnos el tiempo Por estar con mi papá Por estar con mi papá Con familiares Sobrinos Cejados Eso es lo que le gusta A mi papá Que todos No estén con él Que hoy día Que mi papá Se sienta feliz Haber estado Con todos Sus cejados A ver Ahora sí veo Que lo sienten A mi papá Porque la verdad Mi papá Quiero que se sienta feliz Y que se deviertan Hasta las últimas Consecuencias Eso es todo Lo que yo A la nación Venga A Giovannita Un gran aplauso Se sienten a escuchar Bueno, ante todo Muy buenas tardes Con cada uno De ustedes Y agradecerle Por darse El tiempo De estar aquí Mi padre Mi madre Han sido Unos buenos padres Con nosotros Es la razón Es la razón Porque yo me Me alegro Por ser Por pertenecer Por pertenecer A la familia Que pertenezco Solamente le doy gracias A mi papá Por sus buenos ejemplos Porque siempre Nos ha sacado Adelante En los buenos tiempos En los malos Y siempre Le agradezco A toda mi familia Que siempre Estamos unidos Y eso es Eso me alegra Mucho Y gracias a cada uno De ustedes A sus padrines A sus hijados De mi papá A sus familiares A sus sobrinos A sus primos A cada uno De ustedes Porque mi papá Él sufre Por cada uno De ustedes Igual Cuando estábamos En Chile Llamaba A todos Se acordaba De cada uno De ustedes Siempre quería Regresar a su tierra Y celebrar Su cumpleaños Y bueno Y hoy estamos aquí Y gracias A todos ustedes Muchas gracias Y vamos a celebrarlo Hasta el final Gracias Feliz cumpleaños Papá Tío Sobrino Hijados Estamos Celebrando El cumpleaños De mi papá 74 años Y nada más Gracias Por todos A sube 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 Vida y salud Y gracias También familia Paisanos Que estamos Hoy día Porque mi cuñado Alejandro Rojas Está cumpliendo Un año más De vida Mi cuñado Él es como Mi padre Siempre nos ha dado Buenos ejemplos Siempre nos ha dado Buenas palabras Y gracias Y por eso yo Estoy en su lado Y también La familia Que le quiere Que le estiman Todos están en su lado Y gracias Familia Paisanos No sé Cómo agradecer A todos Ustedes Estamos muy Agradecidos Con cada uno Y a ustedes Y gracias Seguiremos La fiesta Hasta la última Hasta las últimas Consecuencias Gracias Paisanos A veces El cuñado Y el El cumpleaños Con las palabras De alegría Y bastante emoción Y por la cerca De conmemorar Este bonito Cumpleaños Bien Gracias Primeramente Saludarle A mi padrino Alejandro Rojas Mi mamita Linda Esto Doy un agradecimiento A los dos Esto También A sus hijos Que todos Nos vemos Unidos Unidos Qué alegría Para todos Nosotros Señores Muchísimas gracias Por estar presente En este momento Es un Honor Como dijo Uno de sus hijas Mi hermana Agradecer Estar Presente Mientras uno Que está en vida Esa es mejor Alegría Para toda la familia Papá Te digo Un feliz Cumpleaños Por Cumple 74 años Que padre Que nos ha dado Un ejemplo Yo le digo Padre Sinceramente Nos ha dado Un buen camino Como sinceramente Todos Verano Así En vista De poco Que somos Ha sido Un buen Padre Para sus hijos Para toda la familia Y Para sus Uno De los demás Que seguimos También Sentimos Como un hijo ¿Por qué? Porque lo sabemos Que nos ha dado Un buen paso Como padre Muchísimas gracias Con todos Los presentes Agradecerle Infinitamente A toda la familia A todos A todos Los familiares Que se encuentran En este momento Quisiera Que me dejan Abrazarle A mi padrino Y a mi madrina Muchísimas gracias Con un Bonito Fuerzo Bien A todos Aplausos El abrazo Al Alejandro Uno de los Alejandro Más Que hoy Se hace presente En esta Bonita En esta Reste Vida Onomástica Para don Alejandro la orquesta se nos prepara ahí está el abrazo el micrófono hacia su mano frente a los atrasos para un dejado más por favor de la frontera lista adelante Leonardo a ver señores y señoras muy buenas tardes para todos en realidad yo me siento emocionado en estos momentos por el por el cumpleaños de mi padrino Alejandro Rojas Monado quien cumple años un año más de vida y por lo tanto agradezco a todos los familiares presentes el público, vecinos, paisanos porque nos encontramos reunidos en estos momentos por el cumpleaños de mi padrino Alejandro Rojas yo como dejado le agradezco mucho como dejado sé valorar el cariño y el respeto de mi padrino de mi madrina y por lo tanto yo creo ya tengo recuerdos de mi padrino que quedo agradecido eternamente y me siento feliz al encontrar a su lado que me permiten darle un abrazo a mi padrino un cumpleaños nada más de mi padrino un cumpleaños agradezco el abrazo y agradezco más de los recetas permítanme una palapita más quisiera que me acompañe una viva de cumpleaños tres minutos viva el cumpleaños de mi padrino Alejandro Rojas que viva el centro de mi padrino de Alejandro Rojas que viva mejor que haga la ferramana ya pues ¿no? ahora sí en primer lugar es para darle las gracias a Dios por habernos dado un padre ejemplar el desierto de padre queda muy poco queda muy poco esta es una palabra que lo dice todo gracias a Dios por darme el mejor peor del mundo padre feliz cumpleaños y luego Dios que me dé más vida para estar a tu lado feliz cumpleaños padre y muchos años más de vida ok qué bonita forma qué bonita forma de congratular este bonito cumpleaños a nosotros y buenas tardes con todos los presentes en primer lugar en el pequeño alcance de cumpleaños tengo con usted quizás un dueño un dueño de Euli que no era una madre metida la señora que se graban que se graban que no era de Euli y su padre don Pentes Rojas que nos hará traer esto en el lugar gracias gracias pero un hijo que se es el único borrón gracias a todos los presentes hoy día don Primo cumple un año más de vida y hemos escuchado por toda la familia por sus hijos por sus hijas por sus hijas que es un padre que ha sabido dar un alcance que ha dado un buen camino gracias eso es cierto también por mi parte a todos los presentes como Primo agradezco a cada su dina esposa doña Teodosia Vilar doña señora Teodosia Vilar hijos del presente no quisiera que también sino también para una madre también hay que hacerlo también con un papel para no porque no hay ningún sentimiento Primo deseamos un feliz cumpleaños cumpleaños la vida que me presenta correspondiente fuerte los aplausos fuerte los aplausos ahí está Luis con piano ¿ah? porque está con una chica sin que está con una chica ahí está corresponde las palabras a un amigo institucional compañero de infancia de amigos ahí con ustedes el micrófono corresponde a don meidoso Sásiga fuerte los aplausos señores presentes que hoy bien nos encontramos reunidos en esta casa de don Alejandro Rojas nos encontramos toda la familia todos los paisanos las amistades los cejados de que realmente porque hay cariño porque hay amor porque hay estimación de que he escuchado las palabras de todos de sus cejados donde dice ha sido un hombre ejemplar en verdad sí un hombre bastante social un hombre bastante recto y sus cosas por eso ha tenido buenos cejados y ha tenido buenos hijos que ha sabido conducir ha sido un hombre trabajador es un hombre luchador por la vida era luchado 74 años verdad la vida es una constante lucha diaria es así no es así señores mientras estamos tenemos que luchar y trabajar para hacer ver a nuestros hijos a nuestros familiares yo como amigo viejo amigo de la infancia amigo de la juventud amigo de la vejez y tendrá que ser hasta la muerte don Alejandro Rojas te ruega en muchos actos te ruega nuestro divino providencia que te sigue dando vida y salud para que sigas para el bien de la familia Rojas para el bien de toda nuestra familiaridad que hoy día estamos reunidos aquí en tu linda casa en primer lugar también quiero hacer llegar las felicitaciones a todos los hijos por haber organizado esta gran fiesta de gratitud y amor de cariño que en verdad es sentir querer tan en vida no de muerto yo como amigo me quedo bien agradecido a todos los presentes a todos los familiares que han estado acá hoy día don Alejandro solamente me cabe decir un feliz cumpleaños que está a tu lado tu linda esposa claro el presidente de la institución de tomadores que hoy apertura las fiestas de las últimas consecuencias en los 74 años de don Alejandro Rojas Bonau atención si por ahí me paso la voz a los amigos de la orquesta por favor por favor vamos a pedir ya que se personen para interpretar el happy verde corre prendiente señoras y señores damas y caballeros con el permiso de los presentes vamos a mi hermana permítame saludarlo a todos y de pronto le voy a agradecer a Dios por esta oportunidad de estar acá por una fecha muy olvidable que hoy es un día especial para el destino Alejandro Rojas Bonau que hoy está cumpliendo un año más de 74 años señores y la verdad quiero agradecer a nombre de la familia de Villegas Rojas como sobrino calidad de sobrino a todos los vecinos familiares paisanos de diferentes lugares del lugar de la Orore y así a sobrinos primos y a todos los hijados que están en este momento la verdad me siento feliz como alguien dijo él es un buen padre y he visto los hijos que se han reunido y están presentes aquí festejando la verdad y esa es verdad mi hijo la verdad como sobrino por motivos de distancia si está alejado pero si no estamos olvidados estamos coordinando con mi primo Javier y con todos los hermanos hoy es una reunión muy importante señores una vez más agradecerlo a todos los presentes que están en este momento gracias y desearles éxito y bendiciones feliz cumpleaños mi tío Alejandro Bonau Bonau claro así que feliz cumpleaños ahí está en nombre de el sobrino también un saludo es para decir en representación de mi madre que es Emilia Rojas su hermana la única y lo tengo a mi tío y a mi madre presente en vida y es para poder decirle a mi tío un feliz cumpleaños y de él es un día tan especial hoy y felicitarle de repente como dice mi hermano de repente por la distancia no estoy al lado de él pero porque le siento estoy el día de hoy a su lado es decir agradecerle a sus hijos a sus mueras primas y primos el día de hoy es lo importante como dice en vida hacerle su fiesta para que en vuestros ni buenos flores me alegra a todos los hermanos rojas a mis primos y felicitarle y nada más felicitarle y gracias por darme un tiempo para hablar aunque sea mal hablado y gracias primos y presentes que están aquí claro prima muchas gracias prima por sus palabras es una forma de aclarar las cosas que en el trimestre hoy día mi tío que está acá presente y acá toda la familia estamos le agradezco bastante al divino y acá mi tía Emilia Rojas y mi tío Alejandro Rojas y su esposa y no hay más acá estamos primas primos viernes dos nietos que están acá de vestidos muchísimas gracias grandemente doy bendición a Dios que a mi tío sigue dándole más bendición más día que dé más vida le agradezco agradezco bastante a mi tío mi tío nos ha enseñado trabajar nos ha enseñado respetar nos ha enseñado compartir un plato para todos nosotros gracias eso es lo que estamos ahorita haciéndolo con mis tíos yo no lo dejo a mi tío todo el tiempo ahí estoy de igual manera a mis hijos también yo les enseño que le respeta a mi tío que le va a ver un plato a mi tío no solamente cuando hay oportunidades no todo el tiempo hasta su muerte y mi tío voy a estar en su lado gracias primo gracias primas gracias todo agradezco gracias gracias cumpleaños tío sí ahí está el cariño el aprecio el cariño Gracias, mi hermano, estamos ahora. Acaba, vuelvo, estamos papá. Con mi hermana, estamos rojos, papá. Vos, nos da somos papá, con mi hermana, con rojo. Gracias, paisanos, nos acompañando todos, papá. Acá estamos todos, papá. Gracias, me agradezco, papá. Gracias. Muchas gracias, ahora está la hermana, la hermana del cumpleaños que hoy nos comparte sus palabras. A solicitud, Lelica, pasé a dar los aplausos. Dicen que la pasquinita ya llegó, sí, la que estaba solicitando. Señores, están presentes. Muy buenas tardes con cada uno de los padres. Yo me presento, señor Alejandro Rodríguez. Ha sido un hermano juramento hace muchos años. Con los 35 años, estamos totalmente hermanos. Toda la vida nos hemos querido como hermanos, como familias, y todos los sobrinos. Gracias, gracias, han tenido respeto ante mis personas. Y igualmente, yo les he respetado a todos los sobrinos. Nada más les digo, nada más les digo, como presente en estos momentos. Por mi hermano, Alejandro Rodríguez, está cumpliendo un año de vida más. Gracias, que Dios les bendiga y que sigan muchos años más. Gracias, que Dios les bendiga y que sigan muchos años más. Gracias, mi padre, el único, mi tío, el único, no hay más. Gracias, que estamos todos. Por su cumpleaños, mi padre, todos, mis caras, hermanos, mis hijos, mis sobrinos. Todos estamos acá, papito. Gracias. Gracias, papá. Ahí está. ¿Algún más, señor? ¿Algún familiar? ¿Algún servidor? Gracias a Dios por tener a mí. A mi papá. Aquí a mi lado. A mi padre. A mí. A mí. A mi papá. A mí. Como siempre le hemos dicho. Y doy gracias a Dios. También doy gracias.